Buenos días. Bueno pues aquí estamos con las negras. Hemos bajado a echarles un vistazo a ver qué tal estaban y bueno, están bastante bien las vamos a revisar todas y a ver qué tal qué tal pasan el invierno por aquí. Estas son un grupo que tenemos con el toro negro. Han ido pariendo estos días, han ido pariendo algunas y quedan otras pocas por parir ahora pronto. Hoy ha parido una, lo que pasa es que aquí no está. Hemos dejado la otra finca porque se tranquilice ahí unos días y luego ya la pasamos. Ya no pasa nada. Estas novillas primerizas son... están todas paridas, han parido todas bien. Han parido en estos días alguna también. Hace un poquillo de aire, está cambiando el tiempo. A ver si con un poco de suerte lloviera algo hace un poquillo de aire. Pero bueno, a ver qué tal estos días. Si cayera algo de agua. No. 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 Las hierbas ahora no andan mal, el caso es que no se tuerza el invierno, sino peligra la situación. Pero bueno, ahora está bueno todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!